¿Qué ha pasado? El estacionamiento privado con servicio al público son aquellos que están dentro de una instalación como un centro comercial que se da en ese sentido. ¿Por qué se da? Bueno, por ejemplo, tomemos un ejemplo, el Chedragui que está frente a Seguridad Pública y a la Fiscalía. O sea, llegó un momento que tenía que tomar esas medidas porque todos los automóviles que se estacionaban ahí no entraban a la tienda, sino eran para otro aspecto. Entonces, si no se da este servicio para un beneficio y para eso es una empresa privada que invirtió en eso, entonces si no tiene esa utilidad, su recuperación de inversión no es correcta. Entonces, yo creo que aquí hay que entender que el espacio es en algunas zonas de las ciudades ya un bien económico de alto valor. Y que si no se tiene una reciprocidad, pues se tendría que cobrar en este caso. Y si la persona que va a hacer algún consumo en ese lugar demuestra que estuvo haciendo alguna compra, pues no se le debe de cobrar, eso está bien. Pero aquel que hace uso y que no, de un bien privado que no lo utiliza para lo que es, pues entonces tendría que cobrarse. Ahora, también otra irregularidad es que dan el servicio y tampoco te gusten garantía, o el robo no puede suceder. Todos los estacionamientos privados que tengan una autorización del municipio tienen que tener un registro de su contrato con todos los señalamientos que les son obligatorios ante la Profeco. Si no lo tiene, se tiene que clausurar ese. Y si no se cumple, hay que demandar ante Profeco. Los ciudadanos no tienen que acostumbrarlos a exigir. Así es, hay que acostumbrarlos a todos, porque hay normas que se tienen que cumplir y también hay, tanto por parte de la autoridad, por parte de las empresas y por parte de los ciudadanos. Gracias, don Eduardo. No, de qué, del contrario. Yo soy de Cancún Channel y nosotros continuamos con la programación.